Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chucky Online vamos a ver un nuevo episodio de Crea En este episodio vamos a entrar a un Dungeon que está justo acá al lado de nosotros e intentar matar estos monstruos Bueno, ¿se fue? Se yo notai de... there are two floors to do in the system Ahí está, hoy nos llevo Decía van a notar que tiene dos... Oh, me pegué, weón Pero espérate, vamos de poco porque no quiero morir, weón Viste que atrás hay como una weá, fíjate Es como criatura, atrás de la muralla ¿Te diste cuenta? Sí, sí Mira, ven Te pegó, weón, ¿no? Si quieres, abajo no hay nada Se escucha mucho ruido Se escucha mucho ruido Se escucha ruido ¿Qué? Se escucha mucho ruido Sí, bueno Uy, mira Un chancho Pégale, viejo, pégale, pégale Pégale, pégale Cónchale Bueno Lo bloqueé, cachaste Puse el escudo A ver, bajemos Estaba gigante, loco Acá hay mago Cáchate un monstruo ¿Había algo arriba? Sí ¿Qué había? No sé, no le funcionó alcanza al poder Una mesa, güey ¿Cómo llegamos arriba? Un poco difícil Ah, no, sí podemos llegar, que acaba la risa Sí, pero ahí sí está como que muy lejitos del agua Hay que irse un poco más allá Volver Uff, bueno, se va Rompe la agua de arriba Coche, qué madre tiene en mí Ahí está Oh, maldito, grío So what, soltó una string Que nos puede servir de algo Algo hay ahí ¿Te fijaste que gritó? Sí ¿Gritó? Sí, pues como que me da un grito Cúrate, guante, ahí para el pico ¡Uh! Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, echate para atrás Echate para atrás, echate para atrás, echate para atrás Echate para atrás, caen a mí No, 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 no No, no, no No, no Una buena Igual te dejaron para el loli, güey ¿Cachaste que aparecieron de la nada? Cúrate Guante, te está pegando, cúrate, cúrate Ya, vamos arriba, si no hay nada abajo Vamos arriba Que cagada A ver Concha de tu madre Salió un monstruo Un Pokémon Yo quiero ser Un Pokémon No Uy, te salió tan natural Jajaja, te salió tan natural Hija de la verga Cúrate Está ahí para el pico Uy, te salió Río Baja, baja, baja Cúrate, baja, baja Yo tengo como que resisto un poco más que tú ¿Puedo ser un maestro Pokémon? ¿Ah? ¿Puedo ser un maestro Pokémon? Yo soy un maestro Pokémon ¿Qué tanta? Mira, te va a abrir esa hueá de abajo En esa hueá pueden tener algo ¿Qué es esto? Interactuada Ahí queda mal Ahí queda uno Puta, se tiró Hijo de puta A ver, subamos Ahí hay uno abajo Mira Cúrate Bueno, está ahí para el pico Uh, yo la meto ahí para el pico Concha de tu madre A ver, vamos a un lado donde no fuimos Pero que decía la weá Que no podíamos avanzar O sea, que no podíamos avanzar ¿Por qué? Nos faltan matar 13 monstruos, mona Vente, ayúdame Puta, espera de bucear No hay nada No hay nada A lo mejor acá abajo No bajamos acá Ahí salió, mira Salió el otro Cuidado, pulpo Calamardo, bueno Son raros los monstruos estos Ahí está Arriba sale Kill all monsters 25 de 34 Eso sale ¿Cachaste? Sí Acá hay uno, mira Ah, ya caché Cómo matarlo Mira Es muy simple Fíjate Atrás En la pantalla Cuando vea Hay un monstruo Atrás de la pantalla Pégale a la pared Y el one se va a salir Y te va a pegar Eso es lo que va a pasar Eso es todo Vamos 26 Vamos a revisar arriba A lo mejor no es que va a correr No, aquí no Aquí no hay nada Vamos Yo por lo menos aquí no veo ni Aquí veo uno Mira Y ahí otro Mira Los tenemos 29 Y son Son 34 Es como raro Como aparecen Ahí hay uno, mira Allá ¿Lo viste? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira Ahora te voy a mostrar Déjame subir Lo puedo subir Es que no veo Mira Lo voy a ir recién acá No, sí No, no está No está acá Estaba recién acá Pero ya no está Estaba acá Donde estoy parado yo Estaba A lo mejor ahí arriba No entiendo Yo sí entiendo Mira Fíjate Tenés que fijarte en la muralla A veces la muralla se mueve Mira, ven Ven Sigan A veces la muralla se mueve Mira Te vas a dar cuenta Fíjate en la muralla Sí Cuando algo se mueve En la muralla Es porque Es que no sé Si te llegué a dar cuenta Pero Ven para acá Ven para acá Quiero ver algo No, acá no hay nada A lo mejor arriba Se movieron de lugar Solo nos quedan Y son dos lugares Ni siquiera es uno Vamos Uno de dos Sale Ahí está Ahí está ¿Lo viste? ¿Lo viste? Ahí está Mira ¿Lo de ahí? ¿Puerta? Ahí Está metido atrás tuyo Treinta Fíjate en la muralla Y acá Y son dos lugares Ni siquiera es uno Son dos No, acá no hay nada Bien baja Hay que devolvernos A ver dónde podemos encontrar otro Nos faltan cuatro Y acá por lo menos No hemos encontrado Absolutamente nada Encontramos ese Que estaba ahí Yo vi uno Que estaba por acá Pero Ya no lo veo Devuélvete No sé si entendí We Si 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 Yo creo que este episodio Va a ser doble Porque Cazar a todos los monstruos De este calabozo Nos quedan cuatro Bueno Cuatro Cuatro putos monstruos Va a ser un poco difícil En este episodio Por lo menos Lo creo Acá hay uno Acá hay uno Acá hay dos Me faltan dos Me acabo de matar a dos Bueno No me digas que te aburriste Porque si no Porque si no Sería un dildo Ahí hay uno Mira Ahí hay uno Mira Fíjate Nos falta uno 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 Oh Ahí está Bueno Los veis o no Si Ahí está Pégale Pero los Cachai O sea Los cachai O no Si Si Porque parece que no Los veis Como yo los veo Yo veo Los monstruos Vivo Fíjate bien En la muralla Falta uno Uno Puto homosexual Puta Cómo no va a encontrar Ese uno Que sea Para terminar Esta parte El episodio A ver Busquemos 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 No nos puede ganar Acá está Acá Ya lo vi Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo he matado Lo he matado Soy un maestro Pokémon Entonces ahora Hay que volver El cristal Y pasar Al siguiente Dungeon Aquí ya no hay más Dice Dice La experiencia Se reduce Y monstruos Invisibles Se dice Ah bueno Ah buena Sucede acá Lo mismo Son No Encuentra La salida Sale Sí Toda la razón Pero revisemos bien Revisemos bien Chicos yo creo que el día de hoy vamos a dejar esto acá Y voy a seguirlo en el próximo episodio Así que nada Ya saben Suscríbanse Dejen el like Comenten bajo el video Y nos vemos pronto en el próximo episodio Muy bien